Escuchen esto, cambiar el pico y cédula y dos, levantar el toque de queda a los fines de semana han sido una de las propuestas que pidió la Federación Nacional de Comerciantes a la Gobernación de Santander. Todo esto con el fin de reactivar la economía a partir de la próxima semana. Líderes y comerciantes del Centro de Bucaramanga apoyan las propuestas hechas por Fenalco donde se propone la apertura inmediata del sector comercial desde el primero de junio. Aún así, consideran que la comunidad debe asumir una actitud responsable sobre los cuidados. Pues todo dependería de la actitud que tengamos nosotros los santandereanos de tener las precauciones pero la verdad es que últimamente las veces que he salido siempre veo a la gente con el tapabocas a media cara no tapándose la nariz ni la boca sino en la fijada. Los directivos de Fenalco Santander proponen para la reapertura del comercio cambiar el pico y cédula y levantar el toque de queda a los fines de semana. Levantar prontamente el toque de queda a los fines de semana que tenemos en todo el departamento de Santander. Tercero, ampliar el pico y cédula de un solo día a la semana a tres días a la semana. El objetivo es que los centros comerciales puedan abrir sus puertas pero solo permitiendo el ingreso del 30% de la capacidad de visitantes. Están pendientes por abrir a partir del primero de junio y que nos vamos a reunir este jueves serán los centros comerciales con un aforo hasta el 30%, las peluquerías y estéticas a través de diferentes citas y con ese aforo también, las inmobiliarias, los CDAs y los comercios al por menor, todos los almacenes, las tiendas de bisutería, de ropa, de zapatería también van a poder hacerlo. Por su parte, el gobierno departamental instaló una mesa de trabajo para analizar estas propuestas y llegar a un consenso sobre estas peticiones. Evaluar todas las medidas restrictivas como el toque de queda, el pico y cédula y el pico y placa en nuestro departamento de Santander. Por ahora, la propuesta de FENALCO para su apertura es analizada por la mesa de trabajo. En los próximos días se anunciará cómo se reactivará el sector comercial en Bucaramanga y su área metropolitana. Dentro de la reapertura se incluyen salones de belleza y barberías.